Bueno amigos, hoy vamos a terminar de ver la carta de valores, son muy importantes las características estas porque no es que tengas que ser así, sino que así somos, es parte de nuestra naturaleza cuando conocemos a Dios de la manera que lo conocemos, amamos a Dios y al prójimo, hacemos oraciones largas y cortas, buscamos la presencia de Dios, buscamos la palabra de Dios, sabemos que ahí está nuestro camino, sabemos que ahí está nuestro mapa de la vida, soy un sembrador, sé que si yo siembro, yo cosecho, soy un adorador y participo activamente en las celebraciones, si hay noche espontánea, ahí estoy, si tenemos la fiesta de la cosecha, ahí estoy, si va a haber bautizos, allá voy para celebrar con todos los demás, si hay reuniones el domingo, si el jueves, si hay una noche de matrimonios, si hay un congreso como los que tenemos anuales donde celebramos nuestro aniversario, pues ahí estás activamente porque sabes que es tu oportunidad para recibir, cuando estaba el paralítico en la puerta del templo y pasaron los discípulos, él estaba esperando recibir algo y como lo vio Juan y le dijo no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy y dice levántate y anda, entonces él estaba esperando recibir algo y lo recibió, entonces cuando yo voy a un congreso, cuando voy a profetas, cuando vamos a los congresos que organizamos, estamos atentos esperando recibir algo y te digo una cosa, si lo recibimos, si lo recibimos, entonces qué bueno que te lo vas aprendiendo, hoy vamos a concluir, hoy vamos a hablar del número 8 en donde dice que yo participo activamente en la alabanza, ya hablamos que somos adoradores, aquí en la alabanza sabes es un tiempo de exaltación de Dios, es un tiempo de gozo, es un tiempo de decirle quién él es para ti y sabes si dicen párate, pasa adelante, aplaude, brinca, hazlo porque estás participando activamente, a veces lo hacemos en las fiestas, en las bodas, en los lugares y aquí estamos todos ahí cohibidos cuando Dios de verdad merece toda la alabanza, toda nuestra alabanza, entonces porque acuérdate que la semana pasada mencionamos que Dios está buscando adoradores en espíritu y en verdad, buscando personas que son apasionadas también y si tú buscas a Dios, sabes una cosa, él te va a encontrar, la característica número 9 es que somos fieles y leales, en Mateo 25 14 habla una parábola en donde está platicando Jesús y está diciendo el reino de los cielos será también como un hombre que al emprender un viaje llamó a sus siervos y le encargó sus bienes, entonces nosotros somos mayordomos, no somos dueños de nada, somos unos administradores de los bienes de Dios, porque acuérdate que llegaste encueradito y te vas a ir igual, entonces no te llevas nada, pero que hacemos aquí, multiplicamos las cosas que hacemos, las hacemos prosperar, rendir y todo, porque somos unos fieles administradores, unos fieles adoradores y Dios está buscando que seamos fieles y leales, así como cuando nos casamos y prometemos lealtad y fidelidad a nuestro esposo, a nuestra esposa y no andamos coqueteando con nadie, así nosotros nos hacemos leales en esta casa, somos de esta casa y participamos de lo que esta casa, amamos, dice en otro lugar, esta casa ya están las piedras y el polvo de esta casa, es como una característica que tienen los servidores, que aman, vienen aquí y bueno agarran un trapo y se ponen a limpiar porque aman estar en este lugar, ¿no? en Tito 2.10 dice, no deben robarles, sino demostrar que son dignos de toda confianza para que en todo hagan honor a la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo, entonces que si tú aprendes una palabra, pues ponla por obra, a veces somos así, que Señor te entregamos todo y luego cuando tenemos que entregar nuestra ofrenda, nuestro diezmo, como que se nos acorta la mano pero Dios nos está viendo y sabes, Dios no se queda con nada porque Él no necesita de lo que nosotros le damos, los que lo necesitan somos nosotros, nosotros tenemos que desprendernos de un poco y decir Dios, gracias porque tengo salud, porque tengo talento, porque tengo negocio, porque tengo el trabajo porque tengo este recurso y yo te participo, te hago socio de mis recursos, entonces sabes una cosa yo quiero tener un socio como Dios, entonces pues no seamos desleales, no ofrendando o diezmando lo que corresponde, porque fíjate, así como cuando nos casamos, que dice mi esposo lo tuyo es mío y lo mío es mío, pero no es cierto, lo que Él dice es que todo lo de Él es mío y obviamente todo lo mío es de Él, así mi talento, mi dinero, mis recursos, mi tiempo, todo es para Él bueno, así cuando estamos en esta casa, nuestros talentos, nuestro tiempo, nuestro servicio, nuestros recursos son para esta casa, para embellecerla, para hacerla habitable, para que la gente venga, se sienta en su casa y pueda estar a gusto recibiendo las palabras de vida eterna, las que les van a cambiar realmente el destino eterno de sus vidas ok, entonces somos fieles y leales y número diez, el último, es mi corazón es de siervo yo estoy segura que tú ya lo has concluido en Filipenses 2, del 5 al 8, dice la actitud de ustedes debe de ser como la de Cristo Jesús quien siendo por naturaleza Dios no consideró ser igual a Dios como algo a que aferrarse nunca dijo, yo tengo palancas, ¿no? por el contrario, se rebajó voluntariamente tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos y al manifestarse como hombre se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz entonces Jesús tiene un corazón de siervo y acuérdate que platicamos que Jesús decía y yo no hago nada por mí mismo lo que yo hago es hacer al padre eso lo hago yo entonces ahí está diciendo yo soy un siervo mi padre es un siervo entonces por lo tanto yo soy un siervo por lo tanto concluye que tú también eres siervo o eres sierva en este módulo vimos la importancia de servir y no solo eso sino que nuestra misión dice que establecemos cimientos correctos que desarrollan potencial y carácter para precisamente servir a los demás la palabra servir me incluye y te incluye somos siervos de Dios y de nuestros hermanos así que bienvenidos todos a esta casa bienvenidos a árboles de justicia terminamos la carta de valores ya y continuamos en nuestra siguiente sesión la próxima semana que Dios te bendiga Música 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 Gracias por ver el video.